Me tienes loco, no veo manera, no hay manera Para que entiendas que yo por ti doy mi vida entera Sé que es muy poco, y si se diera Yo te daría todo mi amor en mis primaderas Me hace sentir tan diferente, me hace sentir tan diferente Me mira de repente y se me olvida la fecha del calendario Me gusta tanto, quiero pedirte Que seas mía y que le des luz a mi vida triste Es que no aguanto, yo ya no aguanto Y esto quise escribirte Para recordarte que le añadiste A mi vida, el amor que le faltaba A mi vida, el amor que tanto necesitaba A mi vida, el amor que tanto necesitaba A mi vida, el amor que tanto necesitaba A mi vida, el amor que tanto necesitaba